Sí, nosotros tenemos línea de vista en dos zonas importantes, la Punta Cocío y en Aguascalientes. Es donde nosotros tenemos las dos líneas de vista más importantes en los migrantes que vienen en el tren. Es importante comentar que tenemos una coordinación muy buena con Ferromex y con diferentes cuerpos de emergencia para dar la atención a migrantes. La gobernadora ha instruido que se haga este monitoreo activo y que también se avise a todas las corporaciones que nos pueden coadyuvar. Hablamos de ISEA, hablamos de DIF, por supuesto, del Instituto del Migrante y de la Cruz Roja. Tenemos alrededor del último trimestre un paso de 13.400 migrantes. Es importante comentar que ellos en su mayoría no descienden del tren, simplemente van de paso justamente y lo que solicitan muchas veces es hidratación. Hemos rescatado ahí a 46 personas. Decimos rescatado porque tienen servicios de salud activo. Algunos presentaban quemaduras de sol, por ejemplo, deshidratación y menores de edad con problemas estomacales. Es lo que más nos hemos enfrentado en estos 46 auxilios específicos, pero te reitero son más de 13.400. Así es, las cámaras son cámaras térmicas. Es la nueva generación de cámaras que ordenó la gobernadora Tere Jiménez. Ahí nos detecta específicamente que hay algo fuera de la norma, si le llamamos técnicamente, del tren. Literal, el tren tiene algo arriba. Y nos detecta y empieza el conteo térmico de la cámara. Y es como podemos tener el número de personas. En C5 somos los encargados de avisar al Instituto del Migrante, a la Cruz Roja, a ISEA y a DIF que van de paso. Este conteo de las 13.400 es trimestral. Está dando la cifra la última, diciembre, enero y febrero. Y nosotros comenzamos a hacer este ejercicio en mayo del año pasado. ¿Y aumentó o disminuyó? Disminuyó. Teníamos por trimestre al inicio más de 30.000. Ahorita estamos en 13.400, la mitad.